www.achiras.net.es, el portal de Girón. Efectivamente estamos acudiendo a un proceso eleccionario que nos permitirá conocer al próximo secretario general y su directiva. Este proceso se dará el día sábado 13 de octubre del año en curso, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Desde ya hago un llamado a todos los socios sindicalizados, a los que no tienen ninguna prohibición, que son alrededor de unos 130, 131 más o menos. ¿Cuáles son las prohibiciones que podrían tener los socios? Entre otras tenemos algunas que especifica el estatuto, las personas que no han cancelado hasta el 31 de enero de cada año, quienes no han hecho la cancelación de la respectiva cuota, ellos no podrán ir a las elecciones, tampoco podrán elegir las personas que están en curso dentro de las prohibiciones que norma el mismo estatuto, como haber provocado algunos incidentes, o de pronto tienen otras prohibiciones que efectivamente la normativa que es los estatutos prohíben. Tenemos dos listas, efectivamente, la lista número uno encabezada por el doctor Wilson Quesada, él es candidato a secretario general, la lista número dos está encabezando a secretario general el doctor Patricio Guarizela. Nosotros como integrantes del Tribunal Electoral hemos tenido que revisar varios aspectos, entre ellos, como anteriormente ya dije, el estar habilitados para esta elección y tener el respaldo de por lo menos 20 personas con sus firmas respectivas, que están auspiciando esta candidatura, y también tenemos una persona que es el representante de las mismas. Se ha analizado minuciosamente en algunas sesiones que se ha hecho con nuestro tribunal y prácticamente las dos han pasado estos filtros y estamos, le digo, complacidos, porque los dos están conformados por gente de mucha valía, tienen vasta experiencia y conocimientos y por ese lado estaremos contentos y al final seremos nosotros los que juzgaremos o prácticamente tendremos que pedir algunas cuentas hacia el final no. Vamos a ser transparentes de nuestra actitud y tomaremos las respectivas condicionantes para que el día de las elecciones se dé con normalidad. Como usted acaba de mencionar, personas que de pronto lleguen en estado etílico o que estén haciendo proselitismo dentro del recinto serán sacadas por la fuerza pública y no podrán ejercer sus derechos y serán cargo a la respectiva sanción que se impondrá a través de los estatutos y de las normas que erigen nuestra institución. El secretario general que guiará los destinos de nuestra institución lo hará por los próximos cuatro años, que el día 27 de octubre del año en curso también estaremos haciendo un acto sobre el posesionamiento de la nueva directiva. ¡Gracias!